¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 y a la crónica del Huesca Tenerife. Ya sabéis, como siempre comentando aquí los partidos del Tete, en este formato más rápido, más directo y sobre todo más dinámico. Bueno, la verdad que el Tete tuvo un buen dominio en la primera parte en cuanto a posición de balón y realmente tuvo una iniciativa de partido e incluso Enrique Gallego tuvo dos ocasiones para haber abierto el marcador, aunque no fueron tampoco especialmente claras. Hacía caso la primera, que fue un remate un poco más cercano, pero igualmente con movilidad, Iván Romero y tal. No llegó el gol, ¿no? El gol llegaría más adelante y por desgracia no sería por parte del Tete. Más o menos en el Mindo 33, el Huesca aprovecharía un buen centro desde la derecha para que Oven batiera a Soriano con un remate en el segundo palo que se me hace muy complicado de explicar por qué no son capaces de defender ese tipo de jugadas. Bueno, de hecho creo que era el primer remate a puerta del Huesca y de hecho primer centro incluso. Hasta ese momento no habían ocasionado problemas, pero fue llegar el gol y el Huesca empezara a desmenearse y a llegar con un poco más de claridad, sobre todo intentando volver a repetir esa fórmula que le salió bien en el gol de buscar el centro, abrir por banda y esperar el remate de cabeza, ¿no? Garcés también tuvo una buena opción en el 37 para haber empatado el partido, pero lamentablemente sigue con el radar del gol bastante jodido y no fue posible, así que hasta la segunda parte no se movería el marcador, pese a que el Tete no había estado tan mal para ir perdiendo realmente. Pero bueno, esta categoría es así. Afortunadamente para los intereses del club blanquiazul, un balón largo desde la defensa a Borja Garcés supuso que luego el jugador controlase, se diera el balón atrás y que Baldo pusiera el 1-1 en un buen remate en raso que fue suficiente para abatir a Andrés Fernández, también un buen portero por cierto. Y nuevamente volvemos a ver otro partido en el que Baldo Rubio vuelve a ser decisivo de cara a puerta, ¿no? Menos mal que con sus goles también se han conseguido rascar algunos puntos y la verdad que en este momento fue clave para igual al partido. Más adelante en el 64, Garcés se marcha solo en un buen balón robado en el medio y en lugar de buscar la apertura por banda izquierda lo que hizo fue escorar hacia el centro del área para buscar el remate que Andrés Fernández locó con facilidad. No fue una buena definición. Volvemos a decirlo, que Garcés lo sigue intentando al menos, pero le ha costado durante toda la temporada ser bueno de cara a la definición porque luego a nivel de movimiento lo ves que tampoco lo hace mal, se esfuerza, pero no sé, no tiene fortuna. Gracias al gol de Baldo Rubio, el Tete consiguió también recuperar confianza para encarar lo que restaba de segunda parte y realmente tuvo buenas oportunidades como fue la de Baldo en el 75, fue un mano a mano que sacó Andrés Fernández realmente un mano a mano escorado por banda izquierda, pero que fue una buena oportunidad e incluso Enrique Gallego, que tampoco estuvo fino hoy en su remate a puerta también estuvo cerca con otro remate raso en el 78 y la verdad que era una pena porque el Tete conseguía llegar y no con poco peligro precisamente. Nacho también tendría una ocasión de gol en un saque de esquina que conectó con un buen remate pero desafortunadamente muy desviado y se le seguían escapando las oportunidades al Tete que realmente por estadística se merecería algo más, la victoria seguramente. Afortunadamente para el Tete no subió al marcador el golazo de Chile en ADOBEN porque si llegan a ganarnos con ese gol en el minuto 91 yo creo que era para que nos dieran para tirarnos por el Tete para abajo. Afortunadamente está en situación de fuera de juego, la jugada es irregular entonces no trasciende, pero de verdad si nos llegan a clavar el gol fue un gol del FIFA típico fue un golazo, pero afortunadamente para nuestros intereses no ocurre así. Melo también tuvo una oportunidad de larga distancia pero le faltó puntería era muy complicado y al final el partido terminó en empate a uno. Bueno gente, como conclusión de lo que hemos comentado del partido el Tete queda en el puesto decimotercero con 47 puntos el playoff lo más caro va a ser con 58 evidentemente ya no podemos olvidar de nada de eso y bueno, por lo menos que el periodo que le queda a Ramis aquí que sea positivo, que es lo que esperamos todos ya veremos que será el año que viene de este equipo y sobre todo esperar lo mejor hoy no ha sido ni de sus peores días ni tampoco de los mejores ha estado bien bueno típico partido de segunda división que os voy a contar como siempre gracias por seguirme gracias por suscribirte a mi canal regálame un like si te ha gustado este resumen del Huesca 1 Tenerife 1 de la jornada 37 de la segunda división española también te recomiendo que te pases por mis redes sociales para que no pierdas detalles de los contenidos que subo aquí y en otras partes como por ejemplo el resto de canales que tengo también por aquí que son Cinemisir Room y Supercibo Gaming así como mi canal de Twitch que también hago streaming de videojuegos por si os gusta esa faceta del streaming yo soy Fran, subversivo 90 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.